¡Tres garrotazos! ¡Esa movida es conflictiva! ¡Un tepío! ¡Tres garrotazos! ¡No me falla el garroteo! Buenas tardes, amigo. ¿Desea algo? ¿Usted hace esa torta personalizada? Por supuesto. Ya, Peñal, quiero que me la ponga en una frase. ¿Qué frase? Amor, eres la única. ¡Qué lindo! Amor, eres la única. Hombre, así como ustedes, entregados al amor, necesitamos en este planeta. ¿Qué más desea? Ya, envuélvame cinco con la misma frase. ¡Tres garrotazos! ¡Tres garrotazos! ¡Se les afloja la lengua!